7 de la mañana con 45 minutos, amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Cuenca al Día. Hoy la ciudad amanece con una temperatura de 12 grados centígrados, agradable, la máxima será de 19. Hay pronósticos que salga el sol, pero no habrá lluvia. Bueno, saludamos con... Buen día. Hola Hernán, qué gusto estaría a mitad de semana. ¿Cómo pasa el tiempo? Vuela el tiempo, ¿no? Rapidísimo, y estamos ya 20. 20 de enero. Para mí también es un gusto compartir esta jornada contigo y con nuestros amigos televidentes también. Antes de empezar la información, Hernán, quiero recordar el número de WhatsApp para que nuestros amigos televidentes nos puedan escribir, enviar sus denuncias, comentarios, sugerencias. El 096-935-5555. Ahí envíenos sus denuncias, comentarios, sugerencias. Cada día estamos llegando a un barrio, a un sector, porque ustedes llegan con los requerimientos para poder dar una respuesta oportuna. Hacer ese nexo con las autoridades para que tener una respuesta oportuna. Así es. Y bueno, empezamos con información, ¿verdad? Otros accidentes. Accidentes. Nuevamente, accidentes. Es el pan de todos los días aquí en Cuenca últimamente. Y les comentamos que un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol en la avenida Florencia Astudillo, en los bajos del edificio de la Cámara de Industrias de Cuenca, al sur de la ciudad. Inicialmente se presume que fue un descuido del conductor que provocó daños materiales a su automotor. Mientras se desarrolló el retiro del vehículo de la vía, la vía fue cerrada por el lapso de aproximadamente 30 minutos. Ante este nuevo accidente, las autoridades piden manejar con cuidado para evitar más accidentes de este tipo. Y yo me sumo. Nosotros nos sumamos, ¿sí? Manejar con mucho cuidado. ¿Esto se puede evitar? Claro. Por supuesto que se puede evitar. No se puede permitir un descuido, un solo descuido. Un descuido es el último que puede significar para muchas personas. Por lo tanto, hay que manejar concentraditos. Totalmente. Concentraditos. Ayer te comentó, Hernán, habló también Edison Moscoso, el director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y dijo que estos accidentes, en su mayoría, se pueden prevenir. Son prevenibles, que dice él. Exactamente, porque, como bien lo decimos, no utilizando el celular, respetando la velocidad, los límites de velocidad, y respetando sobre todo las leyes de tránsito. Si vamos con cuidado, si nos vamos apresurados, salgamos con tiempo, es lo que siempre se dice. Si tenemos algún apuro, salgamos con tiempo para no ir a las carreras, ir apurados y todo, y evitar este tipo de accidentes. Levántese más temprano, salga más pronto, y llegará a tiempo a cumplir con sus actividades diarias. Y sobre todo, bueno, yo no sé, algunas personas se suben a un vehículo y se transforman. Empiezan a acelerar, empiezan a pelearse con todo el mundo, empiezan a ir a respetar las señales de tránsito, y eso no puede ocurrir. Es cuestión también de responsabilidad de todos. Así es, un llamado a la responsabilidad ciudadana. Y otro tema también, Hernán, que nos preocupa mucho, de todos los días, el tema de la seguridad. ¿Hasta cuándo, señores, siguen los robos, siguen los asaltos en la casa? Uno no está seguro, y eso es lo que pasó justamente la madrugada de ayer. En las calles María Arízaga Ortega y Alfonso Cuesta, en el sector del Cebollar, cámaras de seguridad captaron a dos sujetos ingresando a un domicilio cerca de las 4 y 30 de la mañana. Además, lo que se informa es que al entrar al patio de la casa, los vecinos se despertaron y los presuntos delincuentes salieron huyendo en un auto rojo. Son las imágenes. Ahí tenemos las imágenes. Todos los días pasa lo mismo en Cuenca. Parece que vivimos acechados por los delincuentes, ¿no? No podemos estar tranquilos ni en la mañana, en la tarde, menos en la noche y madrugada. Nada, no podemos dormir en paz, señores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este tema de la inseguridad en la ciudad? La semana anterior... Dormir con un ojo abierto. Sí, o dormir sentado, lo que se dice. La semana anterior detuvieron a más de 25 personas que estaban involucradas en delitos de robo, de asaltos en la calle y todo. Pero siguen, que son estas bandas delincuenciales que están armadas con muchísimas personas para seguir delinquiendo en varios sectores de la ciudad. En ningún lado estamos seguros, ni en la propia casa. Decíamos, no salga, manténgase la casa y ahora estamos con esto, imagínate. Hay que cuidarnos. A cuidarnos. Vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Entrevista. Mucho más, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Saludamos de la manera más cordial a Bruno Segovia. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de El Azuay de Pachacútic. Bruno, buenos días. Buenos días. Cuéntanos cuál es la propuesta que usted va a llevar a la sala. Si me escucha. Buenos días. Bruno, le consultaba cuál es la propuesta que usted va a llevar a la Asamblea Nacional, lo más importante que sin duda se requiere para el país. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Una de las propuestas fundamentales es trabajar por la ecología y en ese sentido nosotros estamos con la defensa del agua. Primero, apoyando la consulta popular en defensa del agua aquí en El Azuay, a pesar de que no llena todas nuestras aspiraciones, ya que la consulta se limita a minería a gran escala y la minería a mediana escala podría ser permitida si se apruebe la consulta, pequeña a mediana escala. En Cibón se realizó una consulta, se ganó con el 87 por ciento. La empresa minera se trasladó a las oficinas de Girona Cuenca y con eso están evadiendo los resultados de la consulta. Nos contamos por el agua y por la vida, estamos en contra del extractivismo en fuentes de agua y una de las propuestas de nuestro compañero Jaco Pérez y la nuestra es el primer decreto de él, una consulta popular en todo el país para que el Ecuador sea declarado libre de minería metálica a pequeña, mediana y gran escala. Bruno, de acuerdo, pero ¿qué es lo que se va a hacer? Porque según la decisión de la Corte Constitucional, la decisión cualquiera esta sea no es retroactiva, es decir, que los proyectos van a permanecer. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen con respecto a Cigana? Obviamente, de mayoría, en mayoría, el sí. Hay un informe de Contraloría General del Estado en la que determina que no se cumplieron todos los requisitos legales para la concesión y se pide la reversión. No ha habido voluntad política de parte del gobierno para dar por terminados sus contratos. Legalmente no nos afectaría, ya que no se cumplió con los requisitos legales y eso es lo que consta en un informe de Contraloría. Sin embargo, habría que considerar terminar esos contratos que van a afectar las fuentes de agua de Cuenca y la Suay a un arriesgo de pagar alguna indemnización porque es más importante la vida que los recursos. Ahora, lo que se prevé obtener de recursos económicos con la explotación de Quinsacocha y Río Blanco son 73 millones de dólares que llegarían al Estado Nacional y no a la ciudad de Cuenca. Por esa cantidad no es factible, no estamos de acuerdo que se destruyan nuestros páramos. Tenemos alternativas, apostar por el turismo. El turismo genera 1.879 millones de dólares al año y si nosotros hacemos turismo ecológico, turismo vivencial, turismo de investigación, turismo cultural, a nivel mundial se generan 16 mil millones de dólares con turismo comunitario. Si apostamos por el turismo sin destruir nuestros páramos, nuestras fuentes de agua, vamos a tener el doble de ingresos. Ahora se genera, antes de la pandemia, 491 mil empleos. Entonces, podríamos llegar tranquilamente a un millón en un gobierno que apueste por el turismo en defensa de la naturaleza y obviamente cuidando nuestra agua. Bruno, déjeme entender. Es decir, si es que gana el sí las empresas, las compañías mineras, sobre todo Río Blanco y Loma Larga, debe salir de manera inmediata. ¿Entiendo así? A ver, en Río Blanco hay una sentencia judicial. Ajá, sí, es verdad. ...de la minería. En Río Blanco no habría inconveniente. En Quinsacocha habría que analizar la legalidad de los contratos. Estuvo aquí el señor Selly, incluso ha sido materia de transversación y campaña sucia. El señor Selly, contralor, estuvo acá haciendo auditoría de los contratos y determinó que existen irregularidades. De ser así, tendrían que terminarse esos contratos. En el caso de Río Blanco, es verdad que hay una sentencia por no realizar la consulta previa, pero si es que obviamente se suspira a nivel legal, esto podría continuar. Si es que gana el sí, no podrían hacerlo. Entiendo así, ¿debrían irse? Sería tan amable de repetir la pregunta que no la escuché. Claro, claro, con gusto. Le decía que en Río Blanco la decisión judicial por la falta de la consulta previa provocó la suspensión. Pero si es que esto se supera, así gane el sí, ¿deben irse o no? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Es que ya no se puede superar, se hizo ilegal y por eso hay una sentencia que está ejecutoriada y esa ya no puede cambiarse. Esa empresa tiene que irse. Estimado Bruno, buenos días. En un minuto, ¿por qué los azuallos deberían votar por la lista 18? ¿Por qué los azuallos deben votar por la lista 18? Porque somos una alternativa nueva, fresca. Porque somos gente honesta, porque queremos dignificar la asamblea, terminar con ese ancho de corrupción. La asamblea ha sido en este momento centro de reparto de hospitales, de discapacidades, con un rechazo de 98% de la población. Porque nosotros vamos a legislar en beneficio del pueblo y vamos a fiscalizar lo que no se ha hecho en estos años. Porque el pueblo del Ecuador es un pueblo honesto, el azuallos, gente honesta, gente buena y merece que estemos también gente buena y gente honesta en la asamblea para legislar el favor de los sectores más vulnerables y no cerrar los ojos a la fiscalización. Hay una alternativa de los azuallos para que a los 147 años un presidente cuencano, un hombre de cuenca llegue al poder para servir a cuenca y terminar la exclusión de tantos años. No es posible el abandono. Tributamos 800 millones de dólares y no se nos da en horas. Si vamos a Ciobamba, pasamos Ciobamba, hay lujos de carreteras, Manaví, de Oriente, pero en el azualli no. Gracias, estimado Bruno, por este espacio. Muchísimas gracias. Ha sido el candidato Bruno Segovia de la lista Pachacuti. Nos vamos ya con nuestros amigos... Lista 18 Pachacuti. Lista 18 Pachacuti. Y nos vamos ya con nuestros amigos de Guayaquil al instante que tienen mucha información allá. Saludos, compañeros. Lista 18 Pachacuti. La lista 18 Pachacuti. El adorado 12 Pachacuti. ¡Gracias!